La brecha digital es uno de los grandes factores de desigualdad en nuestro país. Por eso, desde el alto comisionado, nos unimos al Pacto por la Generación D. El SEPE impulsa la adquisición de competencias digitales. Y ahora el SEPE se suma a la Generación D. INCIBE se adhiere al Pacto por la Generación D en el convencimiento de que nuestra ciudadanía, nuestras empresas y organizaciones, van a disponer de la generación más preparada, con más competencia, más conocimiento. Como Conferencia de Rectores, manifestamos el compromiso de las universidades con el impulso al desarrollo de las competencias digitales en nuestro país y nos adherimos al Pacto por la Generación D. Como Grupo Social 11, estamos encantados y absolutamente convencidos de adherirnos al Pacto por la Generación D, por la oportunidad que supone para toda la ciudadanía. Google apoya el Pacto por la Generación D. Actualmente, el 46% de las compañías en España no encuentran el talento que requieren. Somos tremendamente optimistas con este proyecto. Creemos que es el proyecto adecuado para la situación actual y estamos comprometidos con hacer que el Pacto por la Generación D sea un éxito. Nosotros en Amazon Web Services, como bien sabéis, tenemos la nube con el porfolio de soluciones más completo y tenemos esa gran responsabilidad de intentar democratizar esas tecnologías que históricamente podían parecer complicadas o solo estaban al alcance de unos pocos. Es por eso que yo, Carlos Carús, embajador de Amazon Web Services en los programas de educación para todo EMEA, puedo deciros que Amazon Web Services se adhiere al Pacto de la Generación D. Desde LinkedIn, apoyamos y compartimos el Pacto por la Generación D, que se alinea perfectamente con nuestra visión de crear oportunidades económicas para la sociedad española. Estoy totalmente convencido de la potencia del impacto colectivo. Por eso, unirnos hoy al Pacto de la Generación D del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital supone un momento importante. Sumar esfuerzos multiplicará los resultados de este camino por hacer llegar las oportunidades a todos los ciudadanos. En Fundación Telefónica suscribimos este manifiesto y asumimos el reto de proporcionar las herramientas y metodologías adecuadas para capacitar digitalmente a todos los españoles. Desde la Fundación Vodafone, es un auténtico privilegio formar parte de este Pacto por la Generación D. Gracias al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por invitarnos a formar parte del Pacto Generación D. Y es que pensamos que la formación es fundamental. Soy Christian Gardener, director general de SAS Iberia y quería informaros que SAS se une al Pacto por la Generación D de digital. Valoramos de manera clara la aportación que el Pacto por la Generación D puede hacer en el incremento de las habilidades digitales de la población. Nos adherimos al Pacto y ponemos a disposición nuestro conocimiento y nuestras capacidades en el ámbito de la digitalización. Desde Fundación Accenture estamos encantados en podernos unir al Pacto por la Generación D para conjuntamente con administraciones públicas y empresas contribuir a la formación digital de nuestra ciudadanía. Desde ATA nos sumamos al Pacto por la Generación D porque los autónomos también vamos a formar parte de esta revolución digital. Desde CEE hace tiempo que estamos implicados en mejorar las capacidades digitales de la ciudadanía. Y en este sentido estamos absolutamente a favor de adherirnos al manifiesto y ese gran Pacto de la Generación D. Queremos a través de este apoyo al manifiesto y a la Generación D seguir formando a muchas más personas que en esta. Y firmamos este Pacto por la Generación D convencidos de que es un camino para impulsar el empleo y la economía española. Desde FUNDAE nos ascribimos plenamente al Pacto por la Generación D. Desde la Escuela de Organización Industrial nos queremos sumar al Pacto por la Generación D para contribuir a dar a conocer todas las oportunidades que el Plan de Recuperación nos trae a toda la ciudadanía. El Consejo General de Ingeniería e Informática apoya el Pacto por la Generación D. En la actualidad no vivimos una época de cambios, sino un brasileño cambio de era impulsado por la presencia de la tecnología a todos los niveles. Las empresas de la Asociación Digitales son conscientes de la carencia de perfiles tecnológicos, de perfiles digitales en nuestra sociedad. Nos sumamos encantados al nuevo Plan de Formación para la Generación D. Apoyamos este proyecto desde Bumenalia con nuestras 350.000 usuarias y mujeres profesionales y emprendedoras que estamos empujando el cambio para que más fácil juntas lleguemos hasta donde todas las mujeres quieran llegar. Yo creo que tenemos que aprovechar las potencialidades de la digitalización y evitar que la gente se quede atrás, digamos, en este tema. Desde el Ministerio y desde mi propio compromiso personal, toda mi adhesión a esta iniciativa. Para el Ministerio que dirijo, la digitalización es un pilar fundamental para conseguir un sector del transporte más eficiente, más competitivo y más sostenible. Es vital contar con profesionales cualificados que sean capaces de dar respuestas a las necesidades y por eso también nos adherimos al Pacto por la Generación D, porque creemos firmemente que el futuro del sector del transporte es digital. Todas estas empresas, entidades públicas y privadas ya se han unido. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Únete al cambio digital. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.